El Club Puebla realizó ayer la presentación de los uniformes que vestirá durante el torneo de apertura 2017. El presidente del equipo, Carlos López Domínguez, señaló al inicio del evento que fue realizado en un hotel de la capital del estado que esperan la afición pueda seguir acompañándolos en su camino en este torneo. Respecto a los uniformes para esta temporada, la playera del local mantiene la tradicional franja, con bordes en tonos más oscuros de azul. Va a ayudar para regresar a Puebla a los lugares que se merece y ojalá, ojalá así sea, nosotros teniendo muy en cuenta siempre su opinión, muy atentos de redes sociales, de los comentarios, sugerencias que nos hacen, hemos ido tratando de modificar, de mejorar todo eso, el tema de nuestros accesos al estadio, venta de boletos, el tema de los abonos y bueno, ojalá nuestra afición pueda estar contenta, los invito a que nos acompañen en este torneo, que vayan con nosotros de la mano para que el Puebla jornada a jornada pueda ir aspirando a más y a más y a más, regresar como les decía, a los lugares que se merece y bueno, juntos sabemos que lo podemos hacer. Un saludo especial a nuestro cuerpo técnico que está aquí con nosotros. Con imágenes de Josué Guzmán, Puntual TV